Claudia y Mario van a tope, sus cuatro meses juntos les hace ver la vida que podrían tener para siempre, aunque con sus rupturas muy recientes aún, ambos no dudan en compartir sus momentos más íntimos, donde Mario le lanza una petición que deja a Claudia sin habla. De una forma muy original, Mario pinta sobre la pierna de Claudia muchos dibujos sobre su relación, los nombres que pondrán a sus hijos, sus vacaciones juntos y mil y una anécdotas, entre ellas esconde un contrato firmado. Esto según tú es un bacon, pero no, tú nunca has hecho esas trenzas en el cole, en el cuaderno, pues eso es, esto es una palmera por nuestros viajes a la playa, por la isla, por la isla, no sé, este eres tú, este soy yo, esto es una carita que me recuerda a ti, esto es una flor, esto son las piñas coladas, piña colada, vale, que te bebiste 18, esto porque tengo el cielo ganado. Esto es nuestro nombre, con la mariposa. ¿Y qué es la mariposa? Pues no sé, pero se ha acertado. Estos son los nombres de nuestras niñas, futuras, o presentes. Estos son los pájaros por los atardeceres. Esto es una pregunta que le ha hecho. ¿Pasa la tilde? Que no. Que esto es en minúscula, hombre. Ah, verdad. Es para el otro lado, es... La tilde es para... En catalán. Cámbialo. Y ha dicho que sí. Y lo hemos firmado, pero lo está tapando, a ver si quiere dejar conmigo. Para el juez, el sol, porque le encanta el sol. La encanta, estamos en Madrid. Esa eres ella. Esto es un garabato. Estas son las pizzas, que le encanta comer pizza. Y esta es nuestra nación. Y este es más bonito de todos. Que es porque en mi colon le mordí un pez en el pie. ¿Y a ti? Otro, el mismo seguramente. Faltaba este. ¿Por qué? Porque es lo primero que me dijo. Después de nuestro primero eso. Por vos. Me gustas tanto. Mis perras, Magui y Chloe. ¿Quieres casarte conmigo, Claudia? Ambos riéndose dicen que sí. Y que es un contrato con sus firmas que tapa Mario por petición de Claudia. Un momento muy tierno que seguro no sentará nada bien ni a Sheila, ni a Javi, como ex de ambos. Igual estamos ante la nueva pareja consolidada de la Isla de las Tentaciones, que pasarán por el altar o tendrán niños. Dinos qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones de la campanita. Y así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo... Chau. 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 Chau.